Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Mirando aquel tren para que bajes de él alguna vez, espero que se cumpla mi deseo Creo que estoy desesperado, pero he esperado este día por año sentirnos los dos Sino miles de kilómetros y nos movemos en centímetros, volvemos recuerdos efímeros Cuando éramos unos niños, besos de aquel invierno, si ahora distingo que nuestro amor era eterno No se lo llevara el tiempo y el viento oculta lo que hicimos en aquel andén esperando que no me esperes Cada segundo era una eternidad y el tren se atrasaba y no puedo verte más Cuando escribías tu carta porque estaba sola, se pasaban las horas y la nieve no paraba Si ahora estoy contigo no entiendo por qué lloras y ha pasado tanto tiempo que solo quedan las sobras Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Tanto, lo siento, palabras para decirte que ahora me arrepiento por el te amo Que nunca dije, es que me olvidé tu nombre y ahora no te encuentro sin amarte, te amo el doble Pero no te recuerdo, no estoy cuerdo, no puedo mantener esta rutina Pensaba que si miraba hacia atrás te contaría Mira vida mía, si escuchas la melodía que unía nuestra vida a la poesía que muestra la salida Pero es que yo no me canso, pasamos al lado pero seguimos de largo de mis sueños Y a lo largo de mi vida seguías en mis anhelos, pensé que era una fantasía de la que era el dueño Y es que no me creía que existiera algo perfecto, perdón perdí la carta que alguna vez me ha dado No quise olvidarte, es que otra no me ha quedado, no sabes cuanto me arrepiento no decirte amo Un minuto más es una eternidad, pasa lento como un año, pues sin ti el tiempo me hace daño Otro día más que mi corazón le da vuelta al calendario Ya ves que el amor se vive a diario Y por convicción doy todo por ti, no te pido nada a cambio Más que tú te pierdas en mis brazos Oh, oh 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 I just live in the beat Gracias por ver el video